Nuestra empresa es Spitex, somos un integrador de soluciones tecnológicas y lo que nos tiene hoy aquí es la plataforma web modular Ciudadanos 360. Ciudadanos 360 lo que hace es conectar a los habitantes, a los ciudadanos con el Estado a través de registros en línea, trámites y procesos estatales que le permitan como tal una mejor atención al ciudadano. Bueno, este programa afianza y articula los procesos de la organización y esto es algo que no se logra de un día para otro sino que esto es un paso a paso, entonces yo creo que ahí vamos afianzando todos nuestros procesos como empresa. El proceso con el programa para nosotros ha sido muy satisfactorio, como lo mencioné anteriormente, pues atiende muchos frentes, entonces hemos aprovechado mucho todas las asesorías, las mentorías, incluso algunas herramientas que nos han permitido ahorrar los costos, entonces realmente es algo que suma, que nos ha sumado como empresa. A través del Ministerio de la CID con este programa de datos nos hemos acercado un poco a estos ideales y también hemos descubierto algunas cosas como empresa que los asesores y las personas con el acompañamiento nos han dado la oportunidad y además de conocer personas, personas que se interesan por nuestro producto, por lo que hoy tenemos, entonces para nosotros lo ha sido muy importante y es llegar entre más entidades estatales que queremos para nosotros va a ser mejor como empresa porque vamos a brindar una muy buena solución y también vamos a crecer en el sector tecnológico. Esta iniciativa logra que los empresarios se contextualicen y que vivan de realidades y hoy la tecnología pues tiene unos avances muy importantes, entonces que el Ministerio de la CID esté apoyando estos procesos a los empresarios, que les esté haciendo un acompañamiento, hace que nos alineemos incluso con empresas del exterior y que estemos también a la vanguardia en las tecnologías. Gracias. Gracias.